En el principio de los tiempos, nuestro planeta estaba poblado por criaturas mágicas. Los elfos utilizaban la magia para el bien, mientras que los que canalizaban su poder con fines destructivos se convirtieron en demonios. Cuando los demonios atacaron a los elfos con el fin de aniquilarles, estos últimos erradicaron el mal, encarcelando a los demonios en el árbol mágico conocido como Elkris. Mientras al Elkris no le ocurriera nada, no había nada que temer. Miles de años después, la especie humana, la ciencia y la tecnología dominaban el planeta, y los elfos, ya ocultos, eran solo simples recuerdos o leyendas de cuentos de hadas. A mediados del siglo XXI, los conflictos bélicos que se multiplicaron por todo el planeta desembocaron en una guerra química y nuclear que acabó con nuestro mundo. Esto ha empezado. Miles de años después de la destrucción de nuestra civilización, el planeta se encuentra dividido en las cuatro tierras, habitadas por seres de todo tipo. Elfos, enanos, trolls, gnomos, humanos, etc. El último descendiente de la familia Sanara es el heredero de un poder mágico que una vez los hizo poderosos. Las fuerzas oscuras que habían permanecido confinadas durante siglos empiezan a liberarse. Cada vez que cae una hoja de Elkris, el árbol mágico que se muere lentamente, un demonio escapa. Nuestros héroes son la única esperanza de detener el avance del mal. No te pierdas esta serie, finalizada y recomendada por series que veo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!